Chismecito En los podcast Sí, van a escucharme un poco raro Y es porque estoy valiendo Valiendo verga con la garganta Yo una vez escuché a una amiga, pero no sé qué tan cierto O sea que decía que cuando las nueces ronco es porque existe mucho sexo Pero en las mujeres O sea porque el p... Es lo que te pasó a casa Mateo Ese chismecito para el show en vivo Pero además, recuerden justo lo que dijo Mateo Que tenemos un show en vivo que es este jueves Desde marzo justo en unas semanas Empieza el conteo regresivo Oye, ya no falta nada Y lo bueno es que ya quedan pocas entradas, poquísimas Ya no hay nada, ahorita ya compré Ya no hay cacho Hay unas 30 jefe Hay unas 30, 40, pero realmente yo estoy muy agradecida Gracias Después de haber llenado el show, les queremos muchísimo Va a estar increíble, así que nada Gracias, si pueden comprar las últimas les voy a dejar igual el link Aquí abajo Son los mejores Que por ustedes, por fin el Valentino va a tener pizza Así es Va a tener bien Oigan, gracias de verdad Yo también sí quería decirles muchas gracias Porque fue algo histórico Que ya mismo se agota Y el Rose va a estar quedando Una belleza Estaba muy pro Una belleza No tiene nada chistoso que estar Mucha gente Los que van, si van a tener idea Mucha gente estaba diciendo que si lo podemos hacer en vivo Perdón, que subirlo grabado y ver Pero hay que ver O sea, también ha sabido costar eso No, es que es caro Síganme Síganme Ya no están los fresh No, mentira Vale Llego la bielita Podemos, ¿qué hacemos? Ah, ya le va a abrir Solo tienes que abrir ahí O sea, como en el citófono No, no Ahí está, ahí está Yo soy la dueña de ¿Ves? Cuidado el manito Casi me decapitan el manito Dios mío Ya listo Ya entró la bielita Y ya podemos empezar pues con el chismecito No lo ve en el que estamos hablando Se me salió el corazón, Javi El manito es más fuerte que el lucho Ay Miran, el comentario más likeado Que tiene 435 likes Dice, les reto que presenten al señor rey Y es hora, mamá Pero si se hacemos el doubt Sí, faltan 30 Entonces, amigos Estamos a 30 personas De que el señor reina O sea, llevarle Llevarle ni vergas Entonces O sea Que salga una foto aquí Claro Foto aquí Claro Ya, le presento pero en un podcast Ya Le presento pero en un podcast Ya Trato hecho ¿En serio? 30 personas Alguien Alguien Algún multimillonario Que nos esté viendo Y compre las 30 entradas Que faltan Eso te digo Que le invitamos a un podcast Un podcast Está diciendo Claro, aquí sentado Será Capaz ni viene Es que se ha visto que aquí le acabo Y presentándole a nosotros A la Majo ese rato Así El señor ¿Quién es usted? Y yo No, sí, qué gusto Qué gusto estar aquí Sí, tengo Tengo cinco hijos Así Sí Es muy exclusivo Ajá Ay, no soy bueno No soy que me hicieron Exclusivo diciéndole las verdades A ver, ¿por qué? Así ya cualquier cosa No, no, no Pero nada Este Empezamos con el chismecito De una vez Pero claro que sí Empecemos con Oigan, mil disculpios por mi voz Realmente estoy hecho Ah, hay muchos retos Reto que el marcal de maquilla La Majo sería un caso Así, sí Estaría mejor Tú y yo, mutuamente Estaría mucho mejor Que presentarle a mi papá Aunque le va ganando Con por 300 likes Pero nada, vamos a ver Vamos con yo a Midnight Moya Dice Llegando y saludando Bueno, mi última experiencia De carnaval me pasó Este sábado Ya que en Zangolquí Tuvimos una misa de niñitos Que son muy tradicionales ¡Hola amigos! ¡Hola amigos! Ya que son muy tradicionales En esta época Fue en la casa de mi prima La verdad que la pasamos Súper bien Viendo en familia Y a pasar en la tarde Llovió Como si se cayera el cielo La pasamos bien Pero como siempre Hay un comedido Que empezó a lanzar carioca Siempre hay un Como justo Me llevó a los ojos La carioca De que luego Ya, pero a mí no me mojes Sí ¿Cómo pronto empezaste la guerra? Es como los niños Es un caje Cuando le das a los niños Las cariocas Y mojan Y luego les mojas Y se ponen a llorar Es como bro Tú que hiciste el juego Así es Para que aprendas desde ya Y dice Justo llegó a los ojos Solo le quedé viendo mal A ese señor Y después me enteré Que ha sido un duro De por ahí Pero no me importó Le seguí viendo mal Como siguieron jugando Los niños Yo les gritaba Ya pues ¿Cuál es el chiste? Vayan a estudiar Pero solo era por joder Y ver la reacción De los mocosos Y así continuaron jugando Toda una grincha así Del carnaval Ya lárguense de aquí Y así continuaron jugando Hasta que apareció Harina, carioca Lodo de lo que llovió Y huevos Que creo que fueron A coger del gallinero Y huevos de aquí Y como todo Como todo era bebe y bebe Solo alcancé a escuchar A mi papi Que decía Me rompieron los huevos Me rompieron los huevos Yo la verdad Me asusté Y le mandé al diablo Diciendo que ¿Por qué le pegan a mi papi? Que es una persona mayor Que respeten Pero después mi papi dice Sí, mi hija Me rompieron los huevos Que les iba a lanzar Ya no hay respeto Después nos reímos Por el malentendido Y ya nada Se quedó sin huevos En resumen Nos reímos Nos mojamos Bailamos Zapateamos Nos chumamos Y al siguiente Y el domingo de resurrección Con el pelo hecho masa Y tieso Pero la pasamos bien Saludos a mi familia Es un gran carnaval Eso suena a un carnaval memorable Que vale la pena estar ¿Ves? Es que mientras más salvaje El carnaval Menos se te olvida No, no, no creo Creo que Lo que le hace memorable Es su familia No es el salvajismo Pero le rompieron los huevos Porque viste lo que pasó En Salinas ¿Vieron? Con los videos Y la gente te hacía No, ya me vieron Que se hizo viral Una foto Una chica bailando Sobre un carro Y que había Eso es el quiteñazo O el que se hizo de moda En este feriado Es el típico De que Que estaban con traga Entonces te querían Hacer trago A ver Y traje una carioca Esa es traición Amigos Esa es traición Diana Parra nos dice Hola, yo tengo Dos experiencias memorables En el carnaval En la primera Tiene unos 13 o 14 Y pasamos el carnaval En Atacams Cuando yo era pequeña En la playa Era súper salvaje Todo Más de la noche Un día saliendo del hotel Para ir a comer No podía faltar La carioca en la mano El punto Es que cuando estábamos Llegando al restaurante Nos paramos a comprar Unas vainas Y una niña pasando a mi lado Y la mojé con la carioca Y salí corriendo Después de comer Mi papi nos compró Unos batidos de coco Cuando mi papi Ya me dio batido Esta niña pasa a mi lado Y me lanza Carioca en los ojos A mí Y a mi batido Todo menos el batido Llenos de lágrimas de carioca Pero yo no alcanzé A cobrar venganza Es que tú empezás La segunda ya fue más reciente Hace unos dos años Fuimos al carnaval De Amaguaña Y cuando toda mi familia Ah perdón Y cuando ya estamos cerca De un parque Nos encierran a toda mi familia Y nos botaron de todo Recuerdo que tenía La cáscara de huevo En la cabeza Y la cara Todo morada Por la anilina Es que venden anilina Como tal O sea anilina Cuando ya se fueron Los que nos rodearon A mi papá Se da cuenta Que le robaron el cero No Como sale mal Yo pienso Que es el único día En que los ladrones Sacan su niño interior Y estrategia de pelea No Harina a los ojos Sacan el celular Y estrategia de ladrón Anilina Les amo mucho Estoy hablando Para las entradas Les quiero Gracias Ahí nos vemos Ahí nos vemos Dayita Un gustazo Seguimos con la siguiente Historia de Charlotte Mi experiencia de carnaval Fue cuando mi hermano Me invitó Al icónico carnaval De Amaguaña Ve Amaguaña se repite Hay que recalcar Que tenía tan solo 13 años Y veme ahí Creyendo que era Solo un plan tranqui El caso es que Antes de llegar A la entrada De Amaguaña Y estaba hecho verga El hecho es que Cansada de no poder Defenderme De medio cantón Rumiñago Y con su cubeta De huevos Un man metalero Super truco Pasa a un lado de mí Y no sé por qué Me pareció una buena idea Lanzarle un huevo Y así Y sí Así me sentí Terriblemente poderosa Y cuando de repente Volteo A ver el man Corrió hacia mí A revolcarme con lodo Y no volví a ir Saludos chicos Me encanta el podcast Siempre me saca Una carcajada Ojo que Amaguaña Está de destino Pobre roquero Ahí Dujast Dujast Van de mis llenas Dice Hola les amo Prociera a contarme Una anécdota de carnaval Anécdota que jamás Voy a olvidar En mi familia Como en la mayoría De familias ecuatorianas Al llegar febrero Ya se sentía El ambiente carnavalero Y junto con mis primos Tías y vecinos Solíamos jugar A los salvajes Pero no planeábamos Qué día o a qué hora Ponernos a jugar Porque siempre había Alguien que empezaba Tirándote agua Desprevenido Echándote espumos O cualquier cosa Porque así empieza O sea tú estás lavando La ropa Apácalo Y luego Es lo mejor así Embarazada Embarazada Sin embargo Un día Sin embargo Un día Que yo fui a visitar A mi hermana Ella tiene una tienda De víveres Y yo Estaba tranquilamente Pegándome un heladito Fuera de su tienda Cuando de pronto Sentí como si Una cascada Cayera encima de mí Quedé en shock No pude ni moverme De la impresión Y del frío Que eso me generó Pero luego De las risas Que eso causó Procedo a ver quién era Pero no había nadie Cerca Yo estérica Buscaba venganza Y no sabía Quién culpar Cuando de pronto Algo más Me llamó la atención Empecé a sentir Un olor muy peculiar Encima de mí Y cuando miré Ase el cielo Vi que el agua Que me habían echado Era verde Pero para ese entonces Seguía sin entender nada No le di tanta importancia Y preferí seguir Buscando víctimas Les pusimos a jugar Entre toda la familia Fuimos sacando uno Por uno a la calle Echándoles de todo Cabarré que alcalde Estamos en la tienda De mi hermana Y en ese momento Teníamos el alcalde Todo tipo de productos Al alcance Perdón Todo tipo de productos Para mezclar Obviamente luego Nos tocó pagar Todo lo que consumimos Pero nos faltaron Huevos, harinas, salsas Café Frescos Solos Y todo para terminar De mil fieles Cosolos Brother En una de esas Junto con mi sobrina Queríamos embarrar Todo De todo el menjurje A mi hermana Que era la única Que faltaba Porque se excusaba De que no le hagamos nada Ya que tenía que atender La tienda Sin embargo Eso no nos importó Y entre las dos Nos organizamos Para que mientras yo Le sujetaba Ella la podría embarrar Pero le ganó la emoción Terminó lanzándole un huevo Con dirección a su cabeza Por si acaso Los huevos no se lanzan Medios Y son O sea porque Siempre se revienta En la manito O sea yo cuando llegas A casi En la manito Es que un huevazo Te puede romper La cabeza creo No te debe romper No, no duele Este, mierda No, sí duele No, sí debe doler Que te revienta el huevo Cuando te dan huevazo Te duele Lo que a mí Se me han hecho chichones Sí Con el huevo Con el huevo En la cabeza Ahí trae Ay tío ¿Qué haces? Claro Uh, todavía me perdí Ok Nos pido sujetar De la familia Ay, sí me perdí Pero ahí estuvo bueno El huevo rompe la cabeza Amigos Pero bueno Nos ganó la emoción Por si acaso El huevo no se rompió Rebotó Cayó en el suelo Pero mi hermana Empezó a quejarse Y con la mezcla De todo lo que llevaba encima No nos dimos cuenta De que había empezado A sangrar Porque literalmente Se le rompió la ceja Ahí está Yo les digo amigos Es experiencias No jodas Se hacen chichones Los huevos son peligrosos Los huevos son para comer Pero depende de cuál Así Los huevos Negros Cuenta chau carnaval Ese rato al hospital Porque parecía pileta Sangrando Le cogieron tres puntos Y los que nos quedamos cuidando De la tienda Nos tocó empezar a limpiar todo Porque ya nadie quiso jugar Claro es que Ya del susto Ya todos así mojados De huevo chun No debía hacer eso Oye como me cuenta A la semana A la semana mi cuñado Confesó que él había sido Quien me tiró el balde de agua Desde la terraza Y se había escondido de una Y que el agua que me tiró Era la que estuvo Una semana en remojo Con las hierbas de cilantro Y perejil Que vendían en la tienda Gracias por leerme Les amo Y un abrazo enorme Desde Suiza Suiza Que loco Allá se lanzan huevos Allá se daban Omelettes Allá omelettes ¿Qué ibas a decir? ¿Qué te pasó? No pues que A mi A mi cuñadito Al más chiquito Le rompe la cabeza De un cariocazo De un niño Un niño jugando carnaval Un niño jugando carnaval Con él Coge el vaso de cario Que tácale en la frente Le rompe loco Salvaje Ese carnaval Salvaje Pero se rompió Sí pero un poquito Nomás se asustaron Porque dice como Que si salió mucha sangre Claro es que de la cabeza Un huequito chiquito Como Jesús ¿Qué? Pero sí Le metió un cariocazo A mi también Bueno ve Aquí queda todavía un poquito Mi sobrina también Me mete un baldazo Jugando carnaval Casi me saca la uña Loco Amigo yo jamás O sea ¿Cómo juegas tú? Me intriga porque O sea como coges el agua O luego ya cuando ya te dejas Como que ya te cogen Vale Pero así ya veo mal Claro pues Es que la intención Es de que no te mojen No ¿Cuál intención? Tú te rindes muy fácil Claro Es que si no me rompen La cara Los puñetes ahí Te quitas Y ahí te arruñan y todo Es lo bello del carnaval Amigos La fiesta más linda del año Después de la navidad Y mi cumpleaños Flor Salcedo Después del cumpleaños De Jesús Y el mío Ojalá Dice Ojalá Lea Me lean Mi anécdota de carnaval Trata sobre cómo vi la muerte A mis 13 años Gracias a mi prima Jiji Bueno Yo soy de Machala Y como costumbre Por lo accesible que es Siempre se termina En Jambelí El punto es que Mi mami Mi abuelita Mi prima Y yo Decidimos pasar la tarde allá Nota No sé nadar Bueno Todo tranquilo Llegamos Nos instalamos Y mi prima Y yo Vamos a la orilla Ella decía Que sí sabía nadar Pero yo creo que no Ya que claramente Eligía vivir En ese entonces Nunca avanzaba Más allá De donde yo tocaba La arena Pero mi prima Se alejaba más y más Y yo bien pendeja Le seguí Yo tocaba la arena Pero la marea Empezó a subir Y a llevarme con ella Qué horrible Que es eso Cuando el mar Te empieza a jalar No Red flag literal Dice Con ella Hoy nos perdemos Tocaba la arena Pero la marea Empezó a subir Y a llevarme con ella En un segundo Ya no sentía la arena Y me desperté Y me desesperé Perdón Y me desperté Cachas de ahogado Y me desesperé Mi prima me ve Y le pasa lo mismo Así que también Se desespera Algo importante Es que mi prima Tenía el triple De contextura Que algo gorda Dile nomás Es importante Porque mientras yo Trataba de sacar La cabeza Mi prima Se enrollaba En mí como pulpo Y por su peso Solo me hundía más Y ella agarraba aire Qué horrible Que es eso Nunca ha pasado Tan real Pero uff Si no en la piscina A veces desesperación Sí Creo que intentó Matarme Pero bueno Luego de todo Se nubló Y mi siguiente recuerdo Es media inconsciente Siendo cargada Por un señor Hasta la orilla Donde mi mami Me esperaba desesperado Desde ahí He intentado Aprender a nadar Pero simplemente Los recuerdos De Vietnam Llegan Y me resigné Y los amo mucho Qué feo que es Es que esas experiencias De natación Aunque la anécdota De carnaval No mentira ¿Sabes qué? De gana No mentira No por si medio feo No no es que la anécdota Pasó en carnaval Mi anécdota es en carnaval Una vez con mi pollo Ya pero fue en carnaval Ariana dice El carnaval en Milín de Ecuador Tengo anécdotas De cuando fui victimaria Y víctima Pero vamos con esta última Sucedió hace como tres años Más o menos Antes de la pandemia Habíamos salido a pasear Con mi familia Y estábamos regresando A mi casa Que es en Peguche Guau Ahí está mi carnaval No sé si lo ubican Pero es muy conocido Por la cascada Bueno cabía clara Que soy indígena Y esa vez fui vestida Con anaco Bien elegante Muy grave error Estábamos literal A una cuadra de mi casa Cuando escuché Tres mío Agua Agua Ellos están secos Oye que la gente es salvaje Oye que tanto pesara Un anaco mojado Puta Si debe ser Cagado correr mojado Con el anaco Empezamos a correr Pero estamos Pero estos desgraciados Me alcanzan a agarrar Y ya sabía Lo que se venía Me tienen entre dos Uno a cada brazo Y traga Calabandazos de agua Mi mami regresó Y logró sacarme Pero ya era tarde Yo estaba con agua Hasta los calzos Aún así Me encanta jugar carnaval Son los chicos Que las pasen excelente Que no se podíamos terminar Oye yo creo que el feriado De carnaval Es el más alocado O sea No hay feriado como carnaval Que la gente te se loque tanto Es que es un momento En el que puedes chupar Mojarte Y golpear a la gente En todo momento Puedes chumar Mojarte Y golpear a la gente Pero la gente Es el tema más apena Pero en la play Pero yo creo que con eso Podemos terminar Estamos muy felices Oye cada vez nos queda Más corto el tiempo En este segmento Comenten si quieren Que sea más largo Para que el Valentino Ahora edite dos podcasts Muchas gracias a ustedes Por comentar Interactuar Darle like Suscribir Si se suscriben Por favor recuerden Darle click ahí en la campanita Porque creo que eso nos ayuda Y comenten en que ciudades Quieren que vayamos Con el chismecito El show de chismecita Que va a ser un nuevo show Ahorita que pase el show Del rost Que nos tenemos imaginados Pues ya se vienen cositas Y nos vemos Recuerden el domingo Con el episodio En nuestras redes personales Yo soy Majo Reina Yo soy Mateo Punto Valseca Y Valentino Andreti Que está atrás Y está muy enfermo Está enfermito Hoy día Valentino Hoy es el día De los enfermos De los enfermos ¿Qué iba a decir? Ah recuerden los domingos Un episodio Los martes Con contenido diferente Y los jueves aquí En el chismecito Y nos vemos pronto Tal vez Ah sí También ahí Tenemos unos buenos Contenidos primos Si quieren vernos A la maja de mí En la oficina Está Yucho Yucho en esa oficina A propósito no Y tú estás haciendo así Y me da un chiste Porque o sea Te ves sexy Y se pone boxer blanco A propósito Así Qué asco Qué bestia Ganándonos Para los contenidos Bueno Ya nos vemos En el episodio Chao Ya nos vemos